Gran inauguración, jueves 5 de febrero, Centro Comercial de Ingeniero Mañanes y Pellegrini. Empezamos con entretenimiento desde las 19 horas, muchísimos sorteos entre los presentes, y a las 21 horas, la actuación en vivo de tres bandas, Retazos, ADN y La Urbana. Sí, La Urbana, Grupo ADN y Retazos, en vivo, en la apertura del Centro Comercial de Avenida Ingeniero Mañanes y Carlos Pellegrini. Entrada totalmente gratis. No te pierdas, gran inauguración, Centro Comercial de Ingeniero Mañanes y Pellegrini. Jueves 5 de febrero, desde las 19 horas. Vení, participá y ganá.